Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica, entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! ¡Malturro! Vale, me gustaría cambiar estas ventanas, de hecho las voy a cambiar como un maldito cabronazo. ¡Toma, pa' que le saco una y coma! Vale, vamos a ponerle. ¡Cabrón, pero dale, vaya puta rata, tío! Eres un puta asqueroso, tío. No te me gusta nada, pero es lo peor que hay, tío. Literalmente, gente, he ido yo. Literalmente me iba a tirar yo, o sea, yo, un Blackpink a cazarlo. Pero todos estos me han roto. Y hay una Solís, o sea, que la Solís me va a entrar. Bueno, lo que voy a hacer, literalmente, es me voy a... Voy a intentar, voy a cambiarla y voy a matarla. Aunque ahora mismo se ha quedado ahí, así que no. ¡Ajá! Estoy un poco dubitativo, eh. Es que no he emocionado de esa puta gata. Tienen Frost. Mucho cuidado. Es que también tenemos fío de... De las flores, de las flores, este tío. Así para hacer una cosilla. Bien, hoy Solís muerta, ¿vale? No hay nada. No hay nada. No hay nada. Unas camaritas por aquí. Para campear. A tomar por saco. Lo único que te voy a hacer yo ahora mismo es campear esto. Y no olvidarme que tengo una arma simiautomática, no automática. Voy a aguantar un poquito. Esa Frost se ha flipado un poco, eh, ante tú y yo. Vale. Pues te digo, dos para cuatro y no se asoma ni el puto primo aquí. ¿Uno en trampa? Vale, pues uno para cuatro. Perfecto, tío. Está muy bien, la verdad. No, la verdad es que hay aquí y Frost, pero del tiri. Pues estupendo. Bueno, pues ya estaría. Ah, que está aquí mi compa campeando. Vale. Fue, bueno, lo he cargado, tú. Pero de que viniera Frost. Ah, que va. Que va, que va, que va. Pues, pues sí, la verdad. Bueno, a ver, no me voy a engañarte. No tiene pretensiones, literalmente, de ir a por el Xerax. Mi intención, literalmente, era, pues, llevarme las máximas kills posibles. Literal, eh. ¿Viste lo visto? Lo más factible, literalmente, era eso. O sea, llevarme kills. Y ya está, porque, literal, eh. Que salga la Solís, o sea, por el compa. Tú te cerca, literalmente, te quedes mirando. En plan, tío. ¿Qué haces? O sea, literalmente, o sea, estaba yo. Para colgarme. Tenía la arma secundaria. Me he ido a la principal y iba a saltar. De repente, por las flores y digo. Tío, digo, no. O sea, me está diciendo que voy a tener que arriesgar yo mi vida cuando ese tío está ahí. Mirando, tío. Entre el salto, que tengo que dar la vuelta. Literalmente, lo único que tiene que hacer era escorarse. Sí, porque estaba detrás de la camioneta. Vale, es lo esperable. Le he dicho, han sido tres kills. Pero, bueno. Dan bastante igual. No han servido de nada esas kills, ¿vale? No han servido de nada. He estado campeando esa posición. Pero estaban todos al mismo lado, tú. Ha sido una double kill. Pero nada, nada. Aquí voy a campear igualmente. Me apetece. Después de haber jugado unas cuantas partidas así, bastante agresivas. En esta me apetece jugar más chill. Más tranquilito, la verdad. ¿Para qué jugar tan agresivo? Sabes, todo el rato. No. Hay diferentes personas en el juego. Hay que jugar cada juego. O mejor dicho, cada partida. Según lo requiera. Si cogemos un Blackbeard, tenemos que ir despacito. No ha sido ese capa, dale, tío. Subitadito. Subitadito. Recargamos. Pongo escudo y me pongo a campear eso. Uf. Diría que le he pegado, ¿eh? Diría que le he pegado, tú. Sin problema. Y Ana, la verdad, es que no era capaz de darle. ¡Fuuu, mamá! Como sabía que estabas ahí, Ela. Tremenda guantaza, ¿eh? Tremenda castaña, tú. Vamos a esperar aquí un poquito. Me he echado un poquito más para atrás. Muy buena, ¿eh? Muy buena, igualmente, esa se llena. Aunque te digo, estoy bastante bien aquí, ¿eh? Esa fron me va a volver a piquear porque es la agresiva de antes. Vale. Vale, hay que ir un poco más para adelante, más agresivos. Aunque esto deberíamos ponerlo al revés. Voy a ir con mis homepies. Venga, si toca, les voy. Voy yo por aquí. Así que ahora me acabo de quitar mucha cobertura. Vale. Ese pulso no coño estaba, tío. Me ha quitado el escudo. Tengo que esperar que mi compi ataque. Un poco más agresivo, amigos. Vale, meted presión, meto yo. Tenemos que atacar a los 4-0. Vamos, vamos, vamos. Un poquito más. En momento que me disparen. Vale. Vale. Vamos, distancia. Fuera de distancia. Si es tu. Vale. Muy buena, amiga. Muy buena. Oh, mamá. Holy shit. No esperaba esa Valkyria ahí, tío. Te lo juro, eh. No esperaba esa Valkyria, pues te digo. Después de haberle pegado tal tremendo ostión a esa él al principio. Buf. Mamá. Como está la manita. Como está la manita. Pipa, pipa. Bien, eh. Han sido 3 en la primera que han aburrido de nada. Otras 3 en esta. Esta sí ya ha sido bastante mejor. Hemos limpiado la zona de bakery. La zona de... Se supone que es pastelería, pero no... Bakery no es pastelería. Es panadería, me parece. No. Diría que sí. Estamos acostumbrados a decir pastelería, pero no es una pastelería. Eh, bueno. Hemos limpiado a esa isla. Luego hemos esperado a que la Frost hice lo que iba a hacer. Porque la tía es una pedazo de Frager. Y iba a por las kills sí o sí. Hemos aprovechado eso. Y hemos justamente puseado en el momento que hemos visto. Que estaban todos bastante cerca. Y se os he dado cuenta, en el momento que yo he empezado a pusear. No sé cómo, pero venían todos detrás mía. Todos, eh. Tío, ya está. Es lo que tienen que hacer, tío. Y mira lo que he dicho al principio. Que no quería jugar agresivo. Pues justamente esto ha sido muy agresivo. Que sí que nos hemos llevado a la ronda. Sí, pero esto no tendría que haberlo suyo, ¿sabes? Van a cerrar aquí. ¿Por qué, eh? Eso es bastante bueno. Te has giñado, eh, Frosty. Te has jodido eso, eh. Lo que te he echado antes, tío. Te has jodido, eh. Ya, bueno, está. Pues me alegra, la verdad. ¿Qué te pasa? Por salir a buscar lo que no debes. Es que sea más amigable, hombre. Más fun y friendly. Por cierto, gente, tenéis... No sé si lo he dicho. Tenéis en la descripción, en la primera línea de los comentarios, un sorteo. Vale, tres Battle Pass de Premium. ¿Vale? Tres Battle Pass de Premium. Y si no lo he puesto porque se me ha olvidado, lo tenéis en Twitter, ¿vale? Vale, ya está, amigo. Pensaba que era una cabeza, tío. Vale, pensaba que era una cabecina ahí. Vale, es que no debería haber nadie. No creo que haya nadie para hacer el día. Bien. Tengo que tener cuidado porque ahora mismo si me piqué en la izquierda no lo veo. No deberían, pero bueno. Vale, te cuido al fondo, amigo. Me hace delante. Me ha tomado por saco. Ay, se ha quedado la brava. ¿Por qué? Mi equipo debería estar puseando ya, tú. Literal, ¿eh? Aquí, si lo sé, lo rompo, tío. Teniendo balas. Mi único objetivo, literalmente, es que no les roten por aquí. Por otro lado, que se las abriguen. Son cuatro. Son tres, perdón. Aguanto, ¿vale? Lo siento mucho. Aquí va a tener que rotar a alguien sí o sí. ¿Por qué vamos atrás? No, no puedo agachar, vale. Estaba pillando. A ver si puedo pillar a un ángulo y me escucho mejor, pero no. Vale, la frost sigue adiva. No, no viene a piquearle ninguno, ¿eh? No puede abrir este pavo. Vale. Curo ventana, tío. Vale, hay que comérselo. Toma, de vuelta. Tiene muchas balas ese cabrón, tío. Tiene muchas balas ese cabrón, tío. Tiene muchas balas, tío. No puedo jugar a que se quede sin balas. No puedo. No puede. Ahora mismo es lo único que puedo hacer es pushear. Vale, vete hasta salvarme ese. Bien hecho, tío. Oh, qué pena, tío. Ah, y hace tibaja encima del subnormal, tío. Hace tibaja el subnormal. Ay, Dios mío. Con la tontería que le he pegado. Con la tontería que le he metido antes, ¿eh? Hay gente, te digo, que no aprende, ¿eh? Gente tóxica. Vamos a jugar un Capcom, amigos. Vamos a enseñarle lo que es la toxicidad. Más que un ruso. Vamos al lío. Vale. Ay, Dios mío, Dios mío. Se ha hecho ahora mismo. Eh, cuatro que se ha hecho. Puede ser. Fíjate que estaba, o sea, estaba yo jodeando una zona. Digo, vale, para que ellos puse tranquilamente. Pero nada, no ha podido abrir. No sé muy bien por qué. Posiblemente porque había bandit. Puede ser. Y estaba electrificado. Puede ser. No lo sé, ¿eh? Pero bueno. Vale. Eh, nos quedamos nosotros por aquí. Bueno, por aquí no. Vamos a quedar en piano. Pero esto, cuatro para cinco, tío. Lo mismo de la partida anterior, ¿eh? Vaya tontería, tío. Qué pereza, te digo. ¿He reforzado solo yo? Sí. Vale, porque reforcen ellos. Voy a poner yo mis nietas para abajo. Vale, vamos a poner... Vamos a poner uno por aquí. Vamos a poner esta aquí. Una doble. Aquí. Venga, hombre, ponete. Una doble. Y por abajo. Otra aquí, justamente a la derecha. Vale, tengo que poner ya otra más, ¿eh? Buah, venga. Da igual. La pongo arriba. La pongo arriba. Que no me da tiempo. Mamá, no me reforza ni esto, tío. A ver qué puto parido. Esta aquí es absurdo. Hay que reforzar esto, tío. Ay, que lo siento mucho. Hay que reforzarlo. Y puede ser que esto me lleve a la vida. Vale. Sacré una Maru. Vale. Tenemos allí las curas. Lo de aquí. Nacho, deja ya de hacer ruido, hombre. Una fuera. Vale, bien. Tengo más que el lado, ¿eh? Bueno, si no, es al lado abajo. Eso cuerpo a cuerpo, ¿eh? Vamos. Justo me he puesto a mirar. Tú no sé muy bien qué puesto a mirarme, pero... Amigo, hay que moverse de aquí. No me queremos quedar aquí. Vale. Si te quedas, estoy perfecto. No, no te vengas, tío. Vale. Vamos a jugar la que agresivo. Vale. Bien, bien, bien. Uh, qué bien. Me voy a hacer como copacarac para que me vaya. Debería rotar. No puedo rotar. No, aquí a muerte. Oh, muy bueno. ¿Capi? Sí. Bravo. No puedo hablarle, ¿vale? Tengo un microbus. Vale. Tengo vidas. Me la cargo, tío. Me la cargo justo la vida que va a coger, tío. Vale. Vámonos. Bien, aquí. Me he cargado justo la vida que iba a coger, tío. Pero bueno, al final lo hemos hecho, tío. Lo hemos hecho muy bien. Sí, sí. Vamos, bien. Juga muy bien con su mente, tío. Pero lo he dicho. Me he cargado la vida, tío. Que iba a coger para mí. Ay, porque me sería... No sé muy bien por qué el tío me ha tirado con lagones. Realmente. Eso ha hecho que pueda taponar mejor mi sonido, ¿sabes? Ya que al taponar el sonido, lo que ha hecho es que mi sonido, pues, eso. Se camuflara mucho mejor con todo. Vale. Oye, vamos a cocina. Dos, dos. Todavía queda partida por delante. Bastante, la verdad. Vamos, amigo. Que se puede. Venga. Confío. Vale, que pongan estas, esas vainas. Yo me piro. A poner mis vainas. Aquí vendrá un drone por esta ventanita. No, venga. Uno doble, si puede ser. Es raro que una persona vaya a mirar ahí a la derecha. Y esto ya hacia arriba. Voy a pensar por dónde creo que van a venir. Aquí más del mundo. Creo que este ha sido el primero que se ha comido, ¿eh? Pero no estoy todo seguro. No lo sé. Voy a poner esta trampa aquí. No, es que no me fío nada de esta trampa, tío. Abajo. No, no, no. Me quedan dos trampas. Pongo aquí abajo. Esta y aquí. Primero esta. Corre, que me la lía. Y ya está aquí. Venga. Y ahora me piro silenciosamente. Si encuentro la puerta, claro. Puta madre, tío. Me cago en... Todo se menea, tío. Volvemos. Me voy a ir a un puto, ¿vale? No, buen amigo. Qué susto me ha dado, tú. Me ha hecho bien el tío, ¿eh? Bien ratón, el cabronazo. Así que no hay vidas ahora. Me cago en tres... No hay trampilla. O sea, no hay trampa. Vale, se ha cambiado como una trampa. Perfecto. Esto ha sido para la zona... Pues no es onda, sí, la verdad. Ah, sí, para arriba. Mierda. No lo he visto. Mute, hay que salir de aquí. Mierda, tío. Ahí está, mute. Bien hecho. Pues no me convienten los putos mutes de milagros, tío. Se ha metido como otra trampa, ¿vale? Bien. Vamos a ir causándome ya. Vale, no picamos más. Tiene que salir de vida. Vale, el tío se ha quedado sin mierdas arriba, yo creo. Tuche. No he visto aquí nada, ¿no? Ahora sí, hay que tener mucho crédito. Vale. Vale. Tiene trampa. Tiene trampa. Vale. Tengo uno fuera. No sé para dónde vendrá. No lo estaba escuchando No se donde estaba, tío ¡Ay! ¡Oh! Estaban los dos en el mismo sitio, tío Estaban los dos en el mismo sitio Claro, yo he visto una IQ Pero yo pensaba que había matado la IQ, tío Guau, yo he tirado otra granada en los cargos Pero no se ve que estaba ahí Pensaba, digo, puede estar en... Uf, pero digo, estamos haciendo destrozos, eh Con Capcom, eh O sea, han sido... Se han comido dos trampas mínimo O sea, dos colocaciones por lo menos Dos spots Spot Qué pena, tío Lo he dicho Digo, puede estar o en la puerta doble Pero claro, no puede escucharlo Cuando el tío estaba literalmente a un metro mía Y estaba agachado No puede escucharlo Si hubiera tirado otra granada me lo zumbo Pues de hecho, esa vida que tiene es Pues seguramente por las granadas que se... Por la granada primera que le he pegado Y por los... Y por los cascans que se ha podido comer Pues estaba uno de vida, tío Qué pena Vale, vamos a ir a colocar los cascans Han dicho el IQ, ¿sabes? Van tres, ¿verdad? Sí Vale, aquí no vamos a colocar nada Vamos a colocarlo Este sí, este... Aunque es... Vamos a colocar este, me da igual Vamos a atacar este por otro lado Este otra vez Vamos a variar Manera por techos Voy a quedarme yo arriba, ¿eh? Voy a poner toda esta aquí Vamos a quedarnos aquí arriba Sí Dos trampas más Esta Vamos a ver que exploten Y aquí Venga, que me puedo morir ya, ¿eh? Vale De hecho, este aquí bastante... Bastante hecho mierda, pero bueno Hay que hacer... Hay que hacer... Hay que aguantar abajo Ah, que están todos arriba No hay nadie por dentro, tío La madre que los putos parió, tío Vaya putos... Vaya, te digo Vaya equipo de mierda, eh Te digo Hacen cero Pero es que encima Que hacen todo mal, tío Para que se me aconseguen los peáis, eh O sea, me quedo... Soy primero que venirse afuera Tal y cual, no sé qué Pues nada, ellos siguen ahí, tío Vale, vine para allí otra vez La IQ va a estar todo el rato Viendo las trampas de casca Vale, eso es la trampa de casca Toco, toco, toco Ha sido justamente así de arriba Vale, aguantamos Como hay un fuze Que va a verlo, obviamente Porque esta posición es perfecta para el fuze India Amigo Menusi Podemos ir coméndolo, eh ¿Dónde estás, puesto? Buenicia Voy contigo, eh Se hace más agresivo Voy contigo Bueno, no he visto que viene abierto ya esto, tío No me das cuenta tú Que viene abierto ahí Vale, amiga Has pasado agresiva Toco jugar desde aquí Y has unido aquí Vale, estoy agachado No hagas eso Que sabes dónde estás entonces Venga, aguanta No voy a moverme Muerto Tengo una vez que me dejas No, no buenas, tío ¡Bien! ¡Bien! ¡Holy shit, bro! Me tenías que venir por ahí, tío Era bastante lógico Era bastante lógico No quedaba otra Muy bien Muy bien, amigos Muy bien Venga, va ¿Cuánto? 3-3 14 a 3, amigos Tremendos carretos, parce Me he cogido un cemento, gente Me quedo un rato ahí dubitativo De hecho, el tiempo de la fase de elección Me lo he pensado O sea, me lo he pasado literalmente En... Vale Pensando ¿Qué elijo? ¿Qué personaje me pillo? Otro Blackbeard Digo Es que no es momento ahora mismo Actualmente, ¿cómo está? No es momento para Blackbeard la partida, tío ¿Te acuerdas, eh? He dicho Una Zofía Digo, no me apetece una Zofía, tío Digo, un Cermes Y así podemos abrir la zona de arriba Porque entiendo que está Están arriba, ¿verdad? Sí que están ahí Pero están tardando mucho en abrir, tú Una Solis, ¿verdad? Dile que sí Dile que hay una Solis Vale, venga Estoy grabando, ¿verdad? ¿Se lo haría? Sí Vale Están arriba, hemos dicho Bueno, no están en cocina Por lo menos que esas otras Aguanto hasta que subas tú Vale Lo malo de este sitio es que como veis No puedo tirar más hacia allá Vale, acaban de reforzar todo eso Perfecto Está viendo si se ven y visiones o algo No parece Amigo, necesito que me rompas esto No va a romperme La verdad es que no tengo el input Me creo que no funciona Evidentemente me pone como que no hay ningún dispositivo conectado Bien Necesito que me quites eso Impulse Vamos a poner este de aquí Amigo, ¿me quieres romper eso, tío? Mira, no me hagas romper Es que te digo, no quiero Por favor, tío Hazme caso, por fin No me funciona el micro, tío Evidentemente me pone Ah, vaya ¿Qué haces? No, es que te mueres ¿Qué haces? Que no puedes cogerlo, inútil Lo ha cogido Ha cogido el dos de flores No sé qué se puede coger Tío, me voy a cagar en todo este piloto Se va, tío No sé qué tiene el otro Nada, pues nada Pues, pues, pues Pues como literalmente No hacer nada en una puta partida Porque el que tiene que hacer algo no lo hace No puedo tirarme desde aquí para morir allí, ¿sabes? Me voy a tirar así Es que me da bastante pereza esto que voy a hacer, ¿eh? Se ha caído abajo del todo No, vale Pulso muerto Es que no puedo hacer nada, tío Pues te digo Tanto el flores podía romperlo Podía romperlo el maverick Podía romperlo la nomás Y tenía tal Y yo ahí esperando Digo, pues vale, tío Qué pereza, ¿verdad, gente? No sé Es que hay puto asco Me ha dado de repente la partida Te lo juro, ¿eh? Te lo juro Es como, tío, por favor, podéis hacer las cosas bien O de repente ahora nos hemos vuelto todos medio mongólicos Y ahora nadie sabe jugar Porque aquí estamos completamente diamantes Hay aquí champions No lo sé, ¿verdad? Esmeraldas Platinos altos O sea, gente que sabe jugar Y de repente no hacen nada Digo, vale, tío, perfecto Vale, oye, pues remontada, ¿no? Bueno, no, hemos estado siempre igual Hemos empezado 0-1, 1-1, 1-2 2-2, 2-2, 2-3, 3-3, 4-3 Y ahora esta tenemos que ganarla Tiene que ser así Venga, vamos al lío, amigos Vamos al lío Por cierto, vuelvo a repetir Que podéis dar un recotazo like arriba Vale, no os cuesta absolutamente nada Y ayuda muchísimo al vídeo A que se posicione bien en YouTube Yo lo hacía Vale Se van a coger nuevamente a una IQ, ¿eh? Voy a poner esta aquí Vale, no parecen venir renales de aquí No me deja ponerlo Solo me deja poner una No creo que me vea mucho Aunque por la cadencia y tal O sea, sí, pero por el sonido de esto Si vienen desde la ventana No valen una mierda Pero claro, vamos a suponer Que vienen desde la ventana De hecho me voy a quedar aquí arriba Igual que lo que he dicho antes, ¿vale? Solo que esta vez bien, ¿vale? Este aquí Infiniquitado ¿Te ha cerrado? ¿Te ha cerrado una trampilla? Ah, vale, trampilla, vale Ahí estamos Ahora sí está todo más en punto, ¿verdad? Me voy a quedar aquí Aunque van a venir desde arriba, ¿vale? Bueno, trampilla Podría haberla cerrado No me da tiempo Tengo un pin raro La A, ¿sabes? De la bomba de abajo, tú Esto pesa Son, ha sido mío Si no me hubiera dado punto ¿Quién dispara, tío? Suena malo, ¿eh? Están allí Acaba disparada mi trampa ¿Qué huevos tienes, tío? ¿Qué putos huevos tienes, tío? Yo no puedo dar info porque no funciona el micro, ¿vale? Eso de pago, pones a correr por toda la puta cara, tío Flores, Flores, está aquí Con calma Aguantamos, vale Un poquito de aquí que estoy bastante expuesto Se han... ¿Qué ha pasado? Se han rendido ¿Qué ha ocurrido, gente? ¿Cómo hemos ganado? Ah, se han rendido ¡Guau! Vaya, vaya putos losers, ¿no? Losers Un poquito así, la verdad Rendirse Pero, bueno, pues, la verdad Amigos, un placer en el siguiente videíto Con base y mejor ¡Eh! Muy bien, la verdad, muy bien Bye ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes